Aquí estamos con la banda A ver tú Chavisa, ¿cómo te llamas? La Chimues Aquí estamos con la Chimues A ver, cuéntame Chimues, ¿qué fue de tu día? ¿Cómo te la pasaste hoy? Todos escuchen esto No hablo Y escuchen esto Para este día Escuchen esto que yo Martín escuchamos A ver, explíqueles qué va a pasar Que un día va a cambiar Todo ¿Cómo va a cambiar todo Chimues? Mi video nos decía Ok, vamos a subirle Para que pueda Escuchar Ahora escucha Todo A ver, cuéntales, ¿qué es lo que piensas tú? No sé, creo que Todo va a cambiar Que vamos a ser ricos Porque somos bien pobres Eso sí es verdad ¿Qué más mi Chimues? Que yo voy a ser niño ¿Y yo? Y tú vas a ser niña Y mi mamá niño ¿Y cómo me voy a llamar? Y el bebé se... Martina ¿Y tú, Rominos? Sí, yo, Rominos Y el bebé Emiliana Emiliana Y mi mamá Diano Bueno, dejaremos esta historia pendiente Stay back Estoy back Estoy back